No he podido olvidar Pero al pasar los años a mí llegó el dolor Con engaño y traición mi vida destrozó Con engaño y traición mi vida destrozó Cuando siente que pierde vuelve a mí para decirme Lo mucho que me quiere implorando mi perdón Pero al pasar los días vuelve otra vez a herirme Ya estoy cansado de sufrir con su amor Ya estoy cansado de sufrir con su amor Si eso dio amor o pena No sé qué es lo que siento Pero sí sé que mi pecho ya no te puede brindar Aquel amor sagrado que una vez salió de mi alma Mi corazón desecho ya no te puede amar Mi corazón desecho ya no te puede amar Cuando siente que pierde vuelve a mí para decirme Lo mucho que me quiere implorando mi perdón Pero al pasar los días vuelve otra vez a herirme Ya estoy cansado de sufrir con su amor Ya estoy cansado de sufrir con su amor Mi corazón desecho ya no te puede amar Gracias por ver el video.